Más de 300 poetas de todo el país realizaron una reunión masiva en la ciudad de Nagrandana, en memoria del príncipe de las letras castellanas y las prosas profanas, el orgullo nacional Rubén Darío. Esto con el objetivo de rescatar la cultura de nuestro país, en la que poetas de diferentes departamentos expresaron sus poesías. Una cantidad fuerte también de delegados del municipio, pobladores que están interesados en debatir, en conocer ese legado histórico de Rubén Darío, sobre todo que el lema de este año es dedicado a la unidad latinoamericana. Y Rubén supo cantarle a Darío, supo declamarle, Rubén además le puso poesía y le dio letra y música a la lucha de Darío por la integración latinoamericana y para alcanzar la libertad de los pueblos latinoamericanos por el dominio español. La admiración de todos nosotros porque la ciudad de Nagarote está verdaderamente bella, se ve el progreso, se ve la unidad de todos los ciudadanos junto al gobierno y se ve una limpieza maravillosa. Además nos han recibido con un calor humano que verdaderamente nos sentimos hermanados en comunión con Rubén Darío, todos los nagaroteños que también pertenecen al departamento de León. El alcalde de la ciudad nagaroteña, Juan Gabriel Hernández, expresó que esto rescata el amor de expresar las maravillas de nuestro país, además de disfrutar con todos los poetas, un tour por las principales calles de la ciudad del Quesillo. Esta actividad se pretende impulsar año con año en Nagarote. Domingo López Ramos, Acción 10.